Siete personas fueron trasladadas hacia el Hospital San Juan de Dios por los socorristas de la Cruz Roja luego de ser picadas por un enjambre de abejas africanizadas. Una de las personas afectadas es alérgica al piquete de este tipo de insectos. Nosotros acudimos con una ambulancia, nosotros lo cual trasladamos a cinco personas, a total de siete personas, Rosa Valle González, de 23 años de edad, del barrio Rosario, Maribel Celeón, 35 años del barrio Rosario, Marina Ruiz Cadenas, de 45 años de edad, del barrio Rosario, Marisela Zamora, de 32 años, del barrio Rosario, tenemos a Catarin Gaitán Castillo, de 18 años de edad, del barrio Carlos Núñez, Ocian Abel Molina, 9 años de edad, del barrio Carlos Núñez, y tenemos a la señora Almisabel Molina González, de 33 años, del barrio Rosario. Los primeros seis fueron picados por un enjambre de avispas que hubieron en el lugar, y la señora Almisabel otra vez entró en un choque polémico porque ella es alérgica, está en la picadora de avispas. Aparentemente producto de la irresponsabilidad de unos sujetos que habrían apedreado el panal de abejas africanizadas por las cercanías del juzgado de Estelí, donde se inició este ataque. Una que nosotros le llamamos altamente Catala y la otra son africanizadas. Al encontrarse los dos enjambre también provocó esta reacción, altamente picados, picados, hubieron más en el lugar. Lo que pasa es que nosotros trasladamos cinco y el benemédito cuerpo de envejo trasladó en dos, el resto de las personas no quisieron ser trasladadas hacia el hospital San Juan de Dios. Las abejas se alborotaron y se introdujeron a las casas aledañas al barrio 14 de Abril y El Rosario. En un total fueron afectadas 60 personas, según fuente de la Dirección General de Bomberos. Y penetraron ahí, pues atacaron a las personas de una vivienda, la cual pues de esto, pues todo lo que iba pasando, pues iba a ser afectado sobre ellas. Los miembros de la Dirección General de Bomberos brindaron recomendaciones a la población para que no intenten eliminar los enjambres de abejas sin la técnica adecuada. Una recomendación muy importante a la población es de que cuando una de estas abejas estén situadas en un lugar, pues evitar no alborotarlas, para que estas sean picadas por estas. Y además de esto, pues dar aviso a los organismos competentes para hacer uso de esto. Si se pueden retirar del lugar, pues se hace y si no, pues se extinguen. Las personas ingresadas al Hospital San Juan de Dios iban con síntomas de vómito, alta temperatura, inflamaciones y alergia. Las abejas también afectaron a las mascotas. Los miembros de la Cruz Roja explicaron que debido a las quemas que la gente provoca en el campo, los enjambres de abejas se trasladan a la zona del río, donde también habitan las avispas catalas que luchan por el territorio y ponen en riesgo a las familias que viven cerca del río. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.